Vamos a empezar la escuela sabática de esta semana. Mis disculpas por el sonido en la oración, porque parece ser que no tenía las pilas puestas. Los que me conozcan ya sabrán que eso me puede pasar a menudo. Vamos a empezar esta lección, una lección especial. A mí la verdad es que es impresionante cuando a veces nos toca dar la escuela sabática. Curiosamente das la escuela sabática que necesitas dar. No sé si os ha pasado a vosotros, pero cada vez que tocan la escuela sabática es un momento en el cual necesitas escuchar esas palabras, necesitas leer esos versículos. Y otra vez me ha pasado esta semana. Un legislador y juez. El versículo para memorizar dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En la lección del sábado nos dice como resumen de la semana, dice que esta lección comienza con una mirada a la ley. Pero luego nos lleva a ciertas palabras importantes acerca de una forma de arrogancia y de autodependencia, que tal vez no percibamos. Pero se nos advierte que eso es pecado, una violación de la ley de Dios. Fijaros como en el mundo que nos rodea, como el hombre desconfía del hombre, estamos obligados a que el que legisla y el que juzga, el que hace las leyes, el que las hace cumplir, el que ejecuta, sean todos estamentos diferentes. Entonces, porque uno mismo no puede hacerlo todo, porque si no, tendería a ser imparcial. Entonces siempre en el mundo lo vemos extraño, cuando vemos que un solo Dios, el mismo hace la ley, el mismo legisla, el mismo ejecuta, hace de juez y hace la sentencia. Todo lo hace él. Cosa impensable desde el punto de vista humano. Por eso tendremos que dejar aparte nuestra visión del mundo para entender cómo funciona Dios. Si nosotros confiamos en Dios y confiamos en un Dios justo, tenemos que aceptar sus leyes como justas y sus sentencias como justas. Es igual cual sea el resultado. Tenemos que aceptarlo por fe. Y eso es lo que, por desgracia, no podemos encontrar en un juicio humano. Pues la lección va a ir toda la semana versada sobre este tema. La lección del domingo nos dice, críticas o discernimiento. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿De qué modo juzgar a otros equivale a juzgar a la ley? Yo aquí he apuntado que juzgar a otros va en contra de la ley de Dios. Eso te pone por encima de Dios, por lo que estás diciendo que su ley es inferior a la tuya. Juzgas su ley y decides ponerla en un eslabón inferior. O sea, en el momento que tú te dispones a ser ejecutor de la ley, a decir, a emitir un juicio sobre alguien, en ese momento estás haciendo de Dios. Pero tenemos que distinguir esto de lo que es el discernimiento. Una cosa es ejecutar una sentencia o decir, eres culpable, y otra cosa es analizar lo que dice esa persona y tú decidir si eso es cierto o no es cierto. Para eso tienes la palabra de Dios, para ayudarte al discernimiento. Porque sabemos que la palabra de Dios dice, no juzguéis. Pero si leemos por ejemplo Mateo 18, del 15 al 17. Bueno, no es este lo que quería leer. Os lo digo más o menos de memoria. Lo que quería decir es que Mateo nos recuerda que nosotros seremos, juzgaremos. Creo que es el Mateo que recuerda que juzgaremos. Cuando estemos en el milenio, vamos a juzgar a todos los impíos. Incluso a los ángeles. Por lo tanto, dice, como así medio en sarcasmo, como lo vais a poder juzgar vosotros a los que os rodean en ese sentido. Primero de Corintios 6. Exacto. Vale. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juzgar o no juzgar. Tenemos que entender los dos tipos de juicio. Lo que estábamos hablando ahora. No podemos ejercer de Dios, pero sí que tenemos que discernir entre el bien y el mal. Tenemos que emitir un juicio sobre lo que se está escuchando, sobre lo que se está diciendo. Lo que no podemos hacer es ser acusadores. Por recordar que Satanás quiere decir acusador. Por lo tanto, estamos siendo satanases. No hay término medio. Si repasamos todos los textos que nos recuerdan este concepto, veremos que, para discernir, tenemos a los vereanos, que estudiaban cada día las Escrituras. Por lo tanto, estaban empapados de la palabra de Dios y eso les ayudaba a qué? A emitir un juicio sobre lo que escuchaban. Decidir si era adecuado o no era adecuado. Siempre iban a qué? A la fuente. Primera de Corintios. También nos recuerda que somos capaces de someternos ante un juzgado pagano, pero en cambio no se nos ocurre pedir consejo a nuestros hermanos o recibir, no aceptamos la crítica. Bueno, no la crítica, pero sí el consejo de nuestro hermano cuando nos dice, oye, mira que por aquí no vas muy bien. O sea, la idea es que debemos saber cómo amonestar si hace falta a un hermano sin emitir un juicio, sin emitir una acusación. Por eso sí que vamos a Mateo 18, 15, 17, que ahora sí que viene al caso que dice, y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él. Si te escuchas, has ganado tu hermano. Sin emitir un juicio sin emitir un juicio. Y también que nos recuerda también en Segunda de Corintios, examinaos a vosotros mismos también. Porque si no, ¿cómo vamos a discernir? Primero tenemos también que hacer nuestro propio trabajo en nosotros mismos. Y examinaos aquí, el significado es perforar. Tiene una contación de perforar, o sea que cuando nos examinamos no solo miramos al espejo y ya está, es buscar dentro, ¿no? Y eso solo lo podemos hacer con la ayuda de la oración para que Dios nos muestre lo que hay en nuestro interior. Muchas veces no sabemos lo que hay en nuestro interior. De hecho, la mayoría de las veces no sabemos exactamente qué hay hasta que Dios no nos muestra lo que hay. ¿Cuántas veces os ha pasado que habéis hecho algo que no habéis pensado nunca que podríais hacer? ¿Cómo es posible? ¿Eso estaba ahí? Y es como que Dios os está mostrando lo que realmente hay ahí, ¿no? Es examinarse hasta lo más profundo de nuestro ser. Es ir más allá de lo que tal vez, como dices tú, el espejo me está enseñando. Es ir más allá de lo que otros puedan tener una opinión acerca de ti. Es pedirle a Dios que te ayude a examinarte hasta lo más. Y dice David, no sé si es, bueno, en uno de los salmos, que el Señor pueda examinar aún aquellos pecados ocultos. Que le muestre aquellos pecados ocultos que tal vez no tenemos recuerdo o nos ha pasado desapercibido. Entonces, hasta esos pecados ocultos. Hasta esos pecados que tal vez han sido olvidados o que se nos haya pasado. Y es ir, como tú dices, perforar hasta lo más mínimo para que Dios pueda ayudarnos a ver nuestra verdadera condición. Porque es solamente ahí cuando nosotros podemos dar un paso adelante y un cambio. Cuando vemos realmente nuestra pecaminosidad. Pero si no vemos lo que realmente nos está haciendo daño y lo que nos está alejando de Dios, el Espíritu Santo no puede hacer nada. El Salmo creo que empieza con examíname. Dice a Dios, examíname. En Filipenses nos recuerda, dice que vuestro amor abunde en todo discernimiento. Fijaros como el amor está ligado al discernimiento. Y el discernimiento en su raíz, que es la palabra eis desis, significa velar. Por lo tanto, fijaros como estar atentos, cuando dice velar y orar, es estar atentos, estar preparados, mirar lo que pasa a tu alrededor. Eso ya es discernir, porque estás muy atento, ves lo que pasa a tu alrededor. Está muy ligado con la verdad presente, con lo que sucede a tu alrededor para explicarlo a los demás. Discernir lo que pasa a tu alrededor y aplicarlo a tu vida y explicarlo a los demás en relación a la palabra de Dios. Por lo tanto, en eso consiste la abundancia de amor, como vemos aquí en 2 Corintios. O sea que, para que veáis la importancia de estar conectados con el mundo que nos rodea en el sentido de ver lo que pasa a nuestro alrededor e interpretarlo. Luego habla también de restaurar al pecador con espíritu de mansedumbre, también en estos versículos. Siempre hemos hablado de ir a... cuando vas a animar a alguien no lo vas a animar pegándole una paliza verbal. Le vas a animar hablándole con mansedumbre para que se sienta cómodo y pueda volver a ver la luz. Lo que nos pasa es que perdemos la luz, perdemos la línea de luz y la guía y no sabemos por qué nos metemos en una espiral y cuando te das cuenta estás ahí en lo profundo. Y lo que nos recuerda también Juan 4 es probad si los espíritus provienen de Dios. O sea que todo eso nos va a ayudar, ¿qué? Todo esto nos ayuda, ¿qué? A discernir, a poder evaluar lo que está a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Y eso nos va a hacer todo el rato juzgar en el sentido bueno de la palabra. Muy bien, seguimos. La lección del lunes. El legislador es juez. Fijaros como nos dice... dice el verbo fue hecho carne, Juan 1.14. Y por su palabra seremos juzgados. Recordáis también que estuvimos hablando de que éramos juzgados también por nuestras obras, ¿no? Por lo tanto, también nos recuerda aquí que su palabra nos juzga. O sea que su muerte nos salva, su palabra nos juzga. O sea que además es abogado, ¿eh? Tenemos juez, abogado, ejecutor, legislador, todo en el mismo Dios. Entonces, ¿cómo nos juzga? Evidentemente los hechos, para poder saber si están bien o mal, los tienen que pasar por el rasero de la palabra de Dios. Entonces la palabra juzga. Lo pasa a través del tamiz de la palabra y entonces se decide si eso está bien o está mal. Por lo tanto, si seguimos en los textos que nos recomienda leer, que nos dice lee Santiago 4.12 y unos textos paralelos, Santiago 4.12 nos dice Dice Uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Por lo tanto, vemos también en Isaías 33.22 como dice Uno solo es el dador de la ley, no, perdón. Dice Nos recuerda que Jesús, hay que Dios es juez, legislador, rey, salvador. O sea, todo esto en una misma persona. Luego más adelante, en el capítulo 11, nos dice No juzgará según las apariencias, sino que juzgará en justicia, en favor de los mansos de la tierra y matará al impío. O sea que Nosotros No somos capaces muchas veces de ver la justicia de Dios Vemos Emitimos un juicio sobre la justicia de Dios ¿Cuántas veces decimos, pero Si hubiera Dios, no pasaría esto, ¿no? O ¿Por qué pasa esto? Eso lo hacen mucho, los gentiles lo dicen mucho Por lo tanto, no entendemos que Dios tiene toda la información Dios sabe todo de todos Y Él permite ciertas cosas Porque sabe las reacciones y sabe lo que ha de pasar Y Nosotros no somos quién Para decidir si eso está bien o está mal Ha pasado y lo tenemos que asumir ¿No? Y muchas veces Vivimos pues como muy Agotados, desesperados Porque no entendemos Pero es que ¿Quién puede entender a Dios? Lo que puedes hacer es Vivir como Él te dice que vivas Te da una serie de Una serie de preceptos Explicados en nuestro lenguaje Para que podamos entender su carácter Pero todo lo que Él sabe No lo vamos a saber nunca Ahí está el asunto Cuando Dios nos dice Nos da ciertos parámetros Para que llevemos nuestra vida Como debe de llevarse Entonces nos está ayudando a que podamos discernir el porqué de las cosas Pero cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos No lo que Dios quiere Entonces vamos a ver todo desde esa perspectiva Desde nuestro yo ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo la voluntad de Dios Entonces al seguir la voluntad de Dios Tú vas entendiendo Y el Espíritu Santo te va llenando Entonces te estás mirando Como Dios te está viendo Porque te estás acercando a Él Y estás empapándote de su carácter Y estás pareciéndote a Cristo Entonces de esa manera nosotros podemos Ver que lo que está pasando Realmente hay una razón Muy razonable Que es para nuestro bienestar Y que es porque Dios mira más allá de lo que nosotros vemos Mira en el futuro Entonces todo está como tú decías Todo está en la obediencia En el poder llevar las cosas tal y como Dios las dice Para poder tener discernimiento espiritual Y debemos creer que no se comprende Debemos creer que no se entiende No creer que nuestras oraciones se van en saco roto No creer que estamos hablándole al aire Porque si no Tendemos a hacer pues bueno Una oración por si acaso Un no sé qué es igual Hoy no viene de aquí Ya oraré otro día Recordemos que aquí nos recuerda que Jesús En hebreos Tentado en todos Según nuestra semejanza Pero sin pecado Para que nos acerquemos Al trono de la gracia O sea Y que nos acerquemos confiadamente O sea todo eso que pasó Todo lo que pasó Cristo Es para que nosotros estemos Ante él en el lugar santísimo Ante Dios en el lugar santísimo O sea todo eso es para hacernos Dejarnos pasar Abrirnos a la puerta del templo celestial Y meternos en el lugar santísimo Por lo tanto Confiemos en eso Porque si no Vivimos desesperados Constantemente Y también nos recuerda Que tenemos la otra cara Que en el caso de que Por mucho que el Espíritu Santo Os vaya comentando Y nos vaya diciendo Nosotros no hacemos más que demorar La actuación Demorar la respuesta Como dice Elena White Creo que en un texto de aquí Demorar la respuesta Al Espíritu Santo Bueno ya volveré Ya responderé Ya iré Tengo cosas que hacer Entonces ¿Qué pasa? Llega un momento Que se ejecuta la sentencia Y aquí vemos En Apocalipsis 19 Como dice que pisa Pisa el lagar De la ira de Dios O sea que Ahí hay una ejecución Ahí las uvas son Son chafadas Y de luego va a ser el vino Ese vino rojizo Que también emula La sangre O sea que No debemos olvidar La parte amorosa La parte que nos da Esa confianza De acercarnos ante Dios Y tampoco debemos olvidar La parte de la justicia Que hay unas consecuencias Que no podemos vivir Como si Como si nada Que Hay que tener confianza Pero hay que tener Conocimiento De que En un momento dado Llega un punto En el que Se emite justicia Y se emite sentencia El hecho de que Jesús no estuviera De acuerdo Con muchas De esas tradiciones De esas tradiciones Judías Resultó En conflictos Serios Con los dirigentes Pero como Él dio Esas leyes Estaba bien Acapacitado Para explicar Lo que significaban Y evaluar Si se las había Transgredido O no Así cuando venga Otra vez Dará su recompensa A todos De acuerdo Con sus obras Apocalipsis 22 12 Aquí nos Nos recuerda Que La verdadera El verdadero Significado De la ley Lo vamos a entender Solo A partir de Que el Espíritu Santo Nos haga ver esa ley No solo No solo cuatro letras No son solo Los diez mandamientos Sino que hay una profundidad De esa ley Y Y como creador De esta ley Pues el único Que nos puede ayudar A verla en toda su profundidad Es el mismo Es Jesús Dios Encomendó Todo el juicio Al hijo Porque sin duda Él es Dios Manifestado en carne Esto lo dice Elena White Dios decidió Que el príncipe De los sufrientes Entre los humanos Fuera el juez De todo el mundo El que vino Desde las cortes celestiales A salvar al hombre De la muerte eterna El que sometió A comparecer Ante un tribunal terrenal Y sufrió La ignominiosa Muerte de cruz Solo él Ha de pronunciar La sentencia Que determine La recompensa O el castigo O el castigo O sea Él con todo lo que sufrió Se hizo valedor De este De este derecho Porque él Conoce Nuestros sufrimientos En su propia carne Y nadie Nadie sufrirá Como él sufrió Por lo tanto Debemos confiar Solo en él En todas nuestras Nuestras preocupaciones Solo en él Por mucho que tengamos Un gran amigo Por mucho que tengamos Una persona A la que le solemos Explicar las cosas Eso va a ayudar A que quizás Nuestra vida En la tierra Sea más llevadera Pero cuando dejas De hablar con esa persona Y te vas a tu casa Vuelves a estar Tú con Dios Y es ahí Cuando debemos Encontrarnos En la mejor situación Y luego Me quedé un poco Con esto del tema De la recompensa O el castigo Es muy curioso Que nosotros En nuestro cerebro Tengamos una Una Un órgano Que se llama hipotálamo Que en ese órgano Está ubicado El centro De la recompensa Y el castigo Y de hecho Nosotros aprendemos Por esto Entonces Una mala Un mal desarrollo De este sistema Hace que confundamos Las recompensas Y los castigos Es muy interesante Que nuestro organismo Nuestra mente Funcione así Tal y como se ha Planificado El plan de salvación O sea que otra vez Nuestro cuerpo Es una imagen Es un resumen De todo el plan De salvación Otra vez Si nuestro Castigo Y nuestra recompensa Están Pues tergiversados Consideraremos Que una recompensa Es Celebrar una gran fiesta Beber mucho alcohol Y irnos de De cachondeo Por ahí Eso es una recompensa Para muchísima gente ¿Sí o no? Yo tuve una vida Antes del bautismo Y una vida Antes de conocer A Dios Y Hay un remanente En mi interior Aún Que cuando estoy contento Tienes como Tengo que Hacer algo Eufórico Algo para celebrarlo ¿No? Y Y dices Bueno pero Esta situación Ya es Celebración Esto que me está pasando Ya es Alegría Voy a disfrutarlo Con mi familia Voy a disfrutarlo Con mi Dios ¿No? No hace falta llegar A un éxtasis ¿No? Y Y Y eso lo vamos haciendo Desde jovencitos ¿Eh? Incluso se permite más A los jóvenes Porque dicen que tienen Que vivir la vida Entonces llegamos a A la recompensa Y el castigo Y cuando no pueden celebrarlo Es un castigo Y viven Y vivimos Con esa Sensación Del castigo Recompensa Fijaros que incluso Con la alimentación Funciona igual Este postrecito Porque me lo Merezco Esto porque No sé Porque es que Me lo he ganado Esto porque No sé qué ¿No? Y eso nos damos Recompensando De una manera Errónea Cuando la verdad Recompensa Está arriba No está En la tierra Eh Acerca de eso De recompensa Y castigo No sé Me parece que En alguna conferencia Algo se dio Del doctor Luis Baez Sí Y él hablaba Acerca de Específicamente De eso Ahorita Ya no me acuerdo Mucho lo que decía Bueno pues Si va por aquí Pero es muy interesante Lo que decía Y realmente Como nosotros Nuestro entorno Nos determina La recompensa El castigo En nuestro cerebro Hablaba de los niños Sí Que se hizo un experimento Con niños pequeñitos Que apenas caminaban Y decidían los alimentos En función de su color Entonces De pequeños Nosotros tenemos Una cierta pureza Aparte del pecado Que arrastramos Y Dios pone En nuestra mente Unos criterios ¿No? Y esos niños Elegían un alimento Cada vez diferente Un color diferente Porque les gustaba Quizás Se hacían una analítica Antes de comer el alimento Una analítica Después de comer el alimento Y veían que Una vez comido el alimento Habían suplido El nutriente Que era deficitario Antes de comer el alimento O sea Que ellos mismos Tienen un Bueno El mismo hipotálamo Sabía Que decidir Pero lo que pasa Que cuando vamos Creciendo El mundo médico Nos pone unas condiciones Y mira Este niño tiene que comer Siempre que lo pida Atibúrralo Hasta el fondo Y si tal y cual Bueno Y siempre darle de esto Y esto tres días Y esto dos días Y esto pam 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 Y así crecemos ¿No? Y al final Se comen cinco o seis veces diarias Hasta no se queda Yo no estoy diciendo ahora Que los niños no van a comer Cuando toque Yo me estoy refiriendo A nivel general Que hay unas condiciones Que nos marcan ya En el mundo médico Y que Quizás no escuchamos O no vemos A nuestros hijos Con tranquilidad Quizás no estamos No estamos viendo Sus reacciones Cuando A mi hijo A mi hijo les pasa mucho Hay una temporada Que solo come zanahorias Y dices Pero que te pasa Le van a salir orejas Como los conejos Y dice Venga a comer zanahoria Digo Bueno puedes comer Un poco de fruta Me vienen las zanahorias Y luego otra temporada Pues deja las zanahorias Y come otra cosa Y quizás eso sea Pues eso Que su hipotálamo Le está pidiendo Una serie Sé que eso no pasa Con el azúcar O sea Siempre quieren azúcar Siempre quieren algo dulce Entonces hay que discernir Un poco eso Hasta qué punto Tu estómago Domina tu mente Y hasta qué punto Es algo que el cuerpo Necesita Cuanto más mayores somos Más difíciles Si de pequeños Ya no se ha practicado Todo esto Es más complicado Que de mayor Podamos discernir Lo que nos pide La ansiedad O lo que nos pide La sana La sana virtud Por eso es importante Por eso el arfón La prosalud Nos marca unas pautas Que al seguirlas Nuestra mente Nuestro hipotálamo Se va reeducando Y lo que antes te gustaba Te da asco Eso pasa mucho Con los que han dejado la carne Lo huele a la carne Y da asco Da como un asco Bueno Creo que me salió Un poco de la lección Pero vamos ahí También es una ley ¿No? La ley de la alimentación Planes anticipados Vamos a ver Una pregunta al aire ¿Un adventista ¿Debe planificar? ¿Un cristiano ¿Debe planificar? ¿Alguien que dé su opinión? ¿Sí? ¿No? ¿Solo un año vista? ¿Solo un día vista? Hombre, a corto plazo Sí Se puede planificar Pues Debemos de ser Personas También planificadas El hecho de que Vivamos el día a la vez No quiere decir Que vamos a andar Desorganizados por la vida Y ya Impulsos por aquí Y haciendo las cosas Claro que no Yo me siento Hasta que el Espíritu Santo Me lleve aquí Y me lleve allá Y me lleve allí Y me lleve a hacer lo otro ¿No? Jesús no lo fue No Vemos su ejemplo No lo fue Y hay veces que en la iglesia Se hace planes Se hace planes De aquí a 30 40 años Eso no debería ser así Porque nosotros no sabemos Lo que va a pasar Pero sí En cuanto a una vida Planificada En cuanto a organizarse Como persona No vamos a andar Por la vida Solamente haciendo Lo que nos mueva Y ya está Debemos Claro de planificar Pero debemos de tener Ciertos parámetros Y debemos de tener Temperancia En ese asunto también No Lo que debemos hacer es Quiero hacer esto Señor ¿Te parece bien? Y dejarte guiar No No hay mucho más En realidad Y estar atento a las señales Claro Si te dice algo No pasar de ello Aquí un poco va El kit de la cuestión ¿No? Sí Pero siempre Sabiendo si eso Es voluntad de Dios o no El Nahuay nos recuerda El Nahuay nos recuerda Que Una cosa muy interesante Que Nuestro trabajo Nuestra vida diaria Nuestras Elecciones diarias Tiene que ser en función Del acto de evangelización En función de si Ese trabajo que voy a coger O esas horas que voy a trabajar Van a procurar Van a hacer que Puede llegar a más gente Van a hacer que pueda Ayudar a la obra Van a hacer que Yo Todo eso O sea Pensar en cuando eliges tu trabajo En cuando haces lo que tienes que hacer Pensar en si va a haber un rédito Para Dios Eso debe regir las elecciones De nuestra vida Y con eso Vas a beneficiar a otros Y vas a pensar en otros Y ayudar a otros Pues De ahí como dice Debe de ir nuestro pensamiento Y todo llevando lo que Como decía Frederica A los pies de Dios A lo que Él quiere realmente Nosotros podemos tener Alguna Alguna idea De que es lo que queremos hacer Pero Y si Dios no quiere eso Entonces Por eso como dice la lección Debemos realmente Decir si Dios quiere Llevarlo en oración Pedirle a Dios dirección Y Él Si somos sinceros Y realmente hacemos su voluntad Nos la va a dar Si porque Si no Tendemos a vivir Dos vidas separadas Dos vidas separadas Y paralelas Pero que cada vez Se van separando más Una es la vida cristiana Y otra es la vida del mundo Si no metemos el trabajo Y no metemos nuestras relaciones humanas Y todo dentro De la misma línea Al final es un mal vivir Es un sin vivir Y dices bueno Cuando acabe del mundo Me pondré con Dios Cuando acabe de Dios Me pongo con el mundo Entonces es cuando Este versículo de Santiago 4.3 Dice Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Si yo pido Pero lo que pido Es para Que aumente La obra de Dios Porque sé que si yo Me acerco a esa persona Va a escucharme Porque yo sé que si Tengo ese coche Que me lleve A esa organización Que quiero evangelizar Voy a poder tal Entonces quizás Venga ese coche O venga ese Eso que necesitas Pero Si lo pedimos solo Porque es que mira Necesito un coche ¿Por qué? Pues porque sí Porque necesito un coche Porque el mío está muy viejo Y no me gusta Y quiero un coche Para estar tranquilo Para ir más cómodo Y para tal Dios sabe ¿no? Quizás lo tengas Pero Es más O sea Dirigir tu vida Hacia esa dirección Como lo que tú pides Es para esa dirección Dios provee No puede Decirte No, es que mira No me gusta Si O sea Comprender eso Es tan complicado O sea A mí personalmente Cuando yo lo leí Me quedé un poco Tocado Porque digo ¿Y ahora qué tengo que hacer Con todo Con todo lo que he hecho Hasta ahora? ¿No? Con mi empresa Con Redirigirlo De alguna manera ¿No? Ahora que dices eso del coche Yo hace un año Quería un coche Y Pero solo para poder Venir aquí los sábados Y luego poder tener libertad Durante la semana Pero el objetivo Era venir aquí Y Encontré uno Me salieron problemas Pero oré mucho Por favor señor Que ya Y al final lo obtuve Y lo he cumplido Solo he venido aquí No he fallado ni un sábado O sea En el fondo Dios sabe que El objetivo era este Y realmente Era este Si hubiera sido otro No creo que lo hubiera conseguido Porque salieron un montón de problemas Que no veas Claro Que sale tu corazón Él sabe tu corazón ¿No? A veces A veces nos metemos en muchos problemas Porque es que como si nos gustaran Que si no hay problemas No estamos tranquilos Y es porque Por eso Porque no pedimos bien Y no pedimos bien Porque nuestras vidas No están bien dirigidas Y Y es en la lección Y es en la lección Que nos habla de eso De que Como debemos Decir lo que dice Mateo En Santiago 4.15 Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Si el Señor quiere Y no sabéis Y no sabéis lo que sucederá mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Apenas un vapor Que aparece por poco tiempo Y pronto se desvanece Exactamente esto Lo del vapor Es muy interesante Llega en la lección Del día siguiente Más claro que esa alegoría Yo creo que no hay nada Además El vapor Cuando se calienta Sube Cuando se enfría Baja Se condensa Y se acaba el vapor O sea que es una cosa Que depende de unas condiciones concretas Luego se acaba Y ya está O sea que Fijaros también Lo traducen Algunas versiones Como neblina El significado Es soplo También aire O sea que También el vapor Es fácil de llevar Por el viento Fijaros que eso tiene Dos vertientes Una El viento Que el Espíritu Santo Tiene esa connotación De viento Por lo tanto Te puede llevar Y otras Son los Los malos Los malos vientos De las malas doctrinas Que también te pueden mover Hacia diferentes puntos O sea que Somos vapor Aire Que es fácil De llevar Digamos Por eso Tenemos que estar Afianzados Porque Y Una Bueno Yo no sé Cuando habéis llegado aquí A esta parte Y dice Ya habían entrado en años El muy conocido evangelista Billy Graham Dijo Yo nunca supe Que la vida pasaba Tan rápidamente ¿Alguien sabe ¿Alguien sabe quién es Billy Graham? Mi pregunta es ¿La persona que ha hecho Esta lección Sabe quién es Billy Graham? Porque Porque a ver Si tenemos que coger De ejemplo Al señor Billy Graham Y ponerle una lección De escuela sabática Apaga Y vámonos Lo hemos sacado En diferentes partes De las De las conferencias Esta persona Es ecumenista De los grandes O sea Se reúne con el papa Ha recibido premios De los jesuitas Por sus libros Por lo que parece Es masón De grado 33 Y también fue Bueno Estudió teología Y ha sido pues Impuesto como Como pastor Y este señor Resulta Que lo ponen En una clase De escuela sabática Como ejemplo No es la primera No es la primera vez Que pasan cosas así Pero es que Esto es un caso Que lo que es Bastante flagrante Porque solo Tienen que investigar Un poquito Si esta semana Saldrá una noticia También de Que ha convertido A 5 millones Creo por teléfono Si eso es convertir Apaga y vámonos ¿No? También Se nos va a haber amenazado No se si es el mayor O su hijo Pero los dos son igual Aquí hay un Bueno Y además la tendencia De este señor También es muy agresiva Es Bueno no se si lo habéis visto Sobre todo en sus inicios Hay Algún tipo de documentación Que se puede Analizar Y bueno No se No creo que no hay excusa Pero Hay que informarse un poco Porque esto no No es normal Bueno Es demasiado común No es normal En el agua Dice No insistiré Sobre la brevedad E incertidumbre De la vida Pero hay un terrible peligro Que no se entiende Suficientemente En demorarse A ceder A la invitación Del Espíritu Santo De Dios En preferir Vivir en el pecado Porque tal demora Consiste realmente En esto O sea Demorarse A ceder A la invitación Del Espíritu Santo Que te está diciendo Tienes que leer Un poquito más Tienes que parar Tienes que mirar atrás Tienes que Escucharme Tienes que Bautizarte Tienes que Empezar estudios bíblicos Tienes Te está diciendo Toda una serie de cosas Y tú lo estás escuchando Pero bueno Aún no Bueno ya Cuando acabe este trabajo Que lo acabaré Tendré mucho dinero Y luego ya estaré Más tranquilo Y Una vez que ahora Tengo mucho Me agobia mucho Mis hijos Y ya cuando sean Más mayores Ya tengo más tiempo De leer Pues Ese poquito Que tú puedes hacer Es mucho para Dios Porque no somos Todos iguales No nos Somos todos medidos Por el mismo rasero Por la Biblia Por la palabra de Dios Pero Dios conoce Nuestros corazones Y sabe dónde Podemos llegar Y un 1% Para una persona Es más que Un 99% Para otra Por lo tanto No nos juzguemos A nosotros mismos Por conveniencia Porque a veces Nos juzgamos Nos declaramos Inocentes Y nos vamos Y seguimos para adelante Sino que Intentemos Escudriñar Qué es lo que Dios Quiere de nosotros En ese momento Y Y hacerlo Nos recomienda Que leamos Eclesiastes Donde nos recuerda Que todo en este mundo Es vanidad Pero dice cosas Que claro Dices Dice Aborrecí La vida Aborrecí la vida Porque la obra Que se hace Debajo del sol Me resultaba Fastidiosa Todo es vanidad Y caza del viento Ahí cazando el viento Venga va Que llego un poquito más Venga Son las 8 Pero bueno Las 8 y 10 Y ahí llego Y no sé qué Y al día siguiente vuelves Y tienes el mismo trabajo Porque tú estás 8 y 10 Pero al día siguiente Ahí aún lo tienes Que nadie lo ha hecho por ti Y él mismo lo dice también Me iré Dejaré cosas por hacer Y vendrá otro por detrás Sea sabio Sea necio Y la seguiré haciendo Y qué ¿No? Todo es vanidad ¿No? Dice Y el éxito ¿Qué? Despierta envidia Por lo tanto Es vanidad También O sea Todo lo que te ensalza Respecto a tu hermano Genera una envidia del resto Y estamos en lo mismo O sea que El que ama El mucho tener No sacará fruto Dice también Uno de los De los Textos de Eclesiastes Y también nos recuerda Que Nadie escapa Al infortunio O sea que Por mucho que Nos pongamos aquí A A consagrarnos Y a hacer mucho Y Pues que es posible Que nos pasen cosas Que es posible Que salgamos Y nos muramos Por alguna razón Dios sabrá por qué Pero sí que debemos vivir Como si fuera Nuestro último día En la tierra Eso sí Debemos vivir Siempre con esa condición De De Bueno De humildad No decir Bueno ya Aún queda mucho Yo ahora voy A trabajar un poquito más Y Cuidado No digo que nos haya de trabajar No digo que nos haya de trabajar Pero tendemos A caer En esa espiral Es como un río Que te lleva Yo puedo hablar Por experiencia propia A veces no te das cuenta Te han pasado seis horas Y dices Me ha pasado la hora de comer Me ha pasado ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido una hipnosis Yo no me he enterado Y he llegado a esta hora ¿No? El problema es que A veces trabajamos En función de eso No en función de Cristo No en función de su obra O sea No es que no tengamos que trabajar Claro Para comer Tenemos que trabajar Pero No que toda nuestra vida Circunda en función De ese objetivo De trabajar Y ya está Y la obra de Dios Por donde queda Entonces Todo Debemos de hacerlo En función De Cristo Que el centro Sea Él Y que Él Nos guíe A todo Incluso A nuestro trabajo Tenemos que hacer las cosas bien Claro está Porque Dios nos manda Que todo lo que hagamos Lo hagamos con Diligencia Lo hagamos con Entrega Con 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 ganas de hacerlo Pero Siempre teniendo en cuenta Que nuestra prioridad Y nuestro Y lo más importante De nuestra vida Debe de ser Cristo Jesús Y su obra Y Y el poder Hacer Las cosas Para beneficio de los demás También Y a veces simplemente Es glorificarle En tu trabajo O sea Cuando tú Oras Para que salga Para que lo hagas Lo mejor posible Es porque Como si lo hicieras Para Él Como si tu jefe Fuera Él Y tu cliente Fuera Él Pero es que además A los que nos rodean Tenemos que tratarlos Como si fueran Cristo Porque cuando Cristo dice Tuve hambre Y no me diste de comer Tuve seis Y no me diste de beber Estuve en la cárcel Y no me fuiste a visitar Y Todas estas cosas Es porque Tenemos que ver a cada uno De los que nos rodean Como Cristo mismo ¿No? Y hacerlo como si Lo hiciéramos para Él Entonces El otro recibirá ¿Qué? Dirá Ostras Me está tardando ¿Cómo me está tardando? ¿No? Habrá una Una sensación De Pues eso De servidumbre Y recibir el servicio De una persona así Es una bendición Entonces estaremos bendiciendo Estaremos a través de nosotros Dios llegará a otras personas De una manera Más efectiva Es que parece que Crees que lo debes hacer así Pero el cliente se va a quedar Ostras Que servicio ¿No? Entonces Todo esto Bueno Debe No sé Debe inundar Nuestra manera de vivir No podemos hacer nada Ni Yo qué sé Ni un paso Sin estar en ese espíritu ¿No? Que decíamos espíritu de oración Que nos hace estar Pues con en conexión Y que cada cosa que hagamos Sepamos que lo hacemos Y que tiene consecuencias En el cielo En el agua nos recuerda Dice Cada pequeño acto Cada No sé cómo dice la expresión Cada cosa Infinitamente pequeña O algo así Creo que dice algo así Es muy 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 concreta En la explicación Pero Nos dice Nos recuerda que es algo Lo más Infinitamente pequeño Tiene su consecuencia En el cielo O sea que No podemos juzgar tampoco De que esto es demasiado pequeño Como para que le importe a Dios O para que me influya a mí mismo Porque luego al final Nuestros actos siguen Aparte de influir en otras personas Nos van formando a nosotros Nos van O haciendo mella O ayudándonos a A tirar hacia adelante Claro Se tiene que vivir siempre En la atmósfera de Cristo Aunque el ambiente sea Totalmente contrario Pues tú hacer siempre Lo máximo y lo bueno Y así dar un ejemplo Y sobre todo Contentar a Dios Y no a los hombres Que es fácil de decir Pero Ya, ya Yo solo incumplo Muchísimas veces Pero Por eso me viene bien Esta lección Para pensar No, no, es verdad Es verdad Porque cuando estás en caliente Cuando estás ahí Yo ahora por ejemplo Pues bueno Me ha tocado una Esta aún ha estado bien Pero Ha habido otros Otros edificios Entras en edificios Con muchísima gente Viviendo Y tienes que entrar En sus casas Poner la escalera En sus paredes Y mirar sus vigas Y picar las vigas De madera A ver cómo están Y tal Cae polvillo Cae no sé qué Uno te está todo el rato Siguiendo con la aspiradora El otro no sé qué Claro Todo Es tensión Constantemente Claro Entonces Digo ¿Cómo puede ser esta persona Todo el rato aquí? ¿Cómo puede? Y tiene sus cosas Y tiene sus problemas Tú no sabes Entonces no puedes Pues emitir un juicio Estás en su casa Estás molestando ¿Qué haces aquí? Pero hay situaciones Que realmente te llevan A la situación límite Y es en esos momentos Donde Dices ¿Qué haría Jesús ahora? Hay que ponerse Y decir Bueno Y ruidos Y la ciudad Y esta grita por un lado Y otra por el otro Entonces esa situación No es aquí No es En paz Tranquilidad Que te lo piensas Y dices No, vale No, no Es En ese momento te pilla Y te pilla desprevenido Por eso hay que estar siempre En conexión Es que yo creo que son pruebas Para darte cuenta De si tienes que trabajar más o no Sí, claro Porque en mi trabajo también A veces tengo estrés Y yo con el estrés Soy muy irascible Y hago una cosa Ahora de esto Esto, esto Y digo ¿Cuántos Frederick hay? ¿Uno o cuatro? Pero claro Y muchas veces Me enojo Pero luego pienso ¿Qué estoy haciendo? Yo no sé Yo no soy consciente De que la persona que me dice También tiene muchas ocupaciones Siene que ocupar de sus cosas Y quiere mi ayuda Y en eso estoy yo Personalmente trabajando De intentar Que no se generen pensamientos malos Ni actitudes De ¿Ahora tengo que hacer esto? Sí, porque fijaros La lección nos recuerda Son pruebas Que El hecho solo ya de pensar mal Ya está Ya es pecar O sea Yo me imagino Que esta persona me dice eso Porque me odia Ya estás pecando Seguro que lo hace Porque tal Estás pecando O sea que El hecho de pensar mal Lleva a otro pensamiento malo Es la desconfianza La que nos lleva al mundo El mundo se te fijas O sea Todas las leyes Y todo lo que se hace Es porque piensas Que el otro Te lo va a fastidiar ¿Eh? Por lo tanto Todo es estar En una situación De alerta constante De que Un seguro de vida Para esto Un seguro para el coche Un seguro para esto Un seguro para el otro Porque Puede haber algún animal Que viene ¿No? Entonces todo el rato Es esa situación De De estrés Si si hay que trabajar en esto Yo es que Es un ejemplo personal Pero una vez Vi una predica Que se llama Perdonar o no perdonar Y me entró De una forma brutal Al día siguiente En el trabajo Lo apliqué Ni en ojos Y también me vinieron ¿Eh? Con prisas Tranquilidad total Lo hacía bien Todo correcto No sé Siempre hay que pensar En la última vez Que se hizo bien Para volver a aquel punto Pensar como estabas Y luego ya Seguir en la línea Y perdonar Y perdonar a los demás Perdonarte a ti mismo Y no estar siempre En esa situación De buscar a un culpable Que es lo que nos recuerda También la lección ¿No? ¿Qué pasa Adán? ¿Qué pasó? No, ella Fue ella Y Eva No, no La serpiente Y bueno Pues macho Aquí nadie Nadie asume su responsabilidad ¿No? Muy bien Y luego hay una frase Con la cual Y me vais a permitir La expresión Me haría una camiseta Que dice El pecado está pues En aquel Que sabe hacer lo bueno Y no lo hace El pecado está en aquel Que sabe hacer lo bueno Y no lo hace ¿Qué responsabilidad Hay Inmensa En Saberlo Y no hacerlo Por eso Todas estas lecciones Que vienen de la De llevar a cabo De poner las obras De poner por obra Esa fe Nos recuerda aquí Las dos maneras De pecar Hacer lo malo Y no hacerlo bueno Tanto una Como la otra Una por acción Otra por omisión ¿Eh? Si es esto Dios nos perdona Los pecados En ignorancia Antes de conocer El evangelio Si no conoces Te lo perdona todo Pero cuando conoces Y transgredes Sabiendo que está mal Eso ya es rechazar El espíritu santo Y aquí viene lo grave Ahí ya Bueno Es cuando dicen Bueno Lo haces confiantemente Pues voy a pecar Y claro Eso sí que es muy grave O bueno O peco y digo Yo luego ya pediré perdón Exacto Que tampoco Porque luego tienes Que pedir perdón Cuando te arrepientas De verdad O sea que si pecas Sabiéndolo Para alegar un arrepentimiento Verdadero Bueno Se puede tardar ¿Eh? Pues seguimos Y Hay una reflexión Aquí al final ¿Querés decir algo? Hay una reflexión Aquí al final Que dice Pero más importante Él buscó la voluntad De Dios De todo lo que hacía Juan 5.30 Jesús Hasta comparó Comparó Hacer la voluntad De Dios Con comer Mi comida Es que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra Así como hay límites En lo que podemos comer De una vez También hay límites En cuanto a lo que podemos hacer Por eso Jesús Dice En algunos Perdón Que algunos siembran Mientras otros cosechan Pero ambos se gozan juntamente Al trabajar para el Señor Debemos animarnos A hacer más Y a orar Por una mayor disposición A ser usados En toda manera posible Aquí nos habla también Del otro extremo Del afán ¿No? De decir Yo lo quiero hacer todo Yo ya me ocupo de todo Yo para Dios Lo hago todo Y No, no Ahí nos siembran Y otros Y otros cosechan Entonces Para acabar ya En el viernes Hay una lectura interesante De De palabras de vida De gran maestro Que dice Ninguno entre vosotros Continúe gloriándose Contra la verdad Al declarar Que este espíritu De El espíritu Que este espíritu De discernir Los malos motivos De otros O sea De decir Esto está mal Esto está mal También Ala Es una consecuencia Necesaria De tratar fielmente Con los pecadores Y de mantenerse En defensa De la verdad O sea No caigamos en el error De que ir acusando a la gente Es defender la verdad No podemos caer en ese error Tal sabiduría Tiene muchos admiradores Pero es engañosa Y dañina No procede de lo alto Sino que es producto De un corazón No regenerado Su originador es Satanás Ningún acusador De otros Se gloríe De tener discernimiento Pues al hacerlo Cubre los atributos De Satanás Con las vestiduras De justicia Hemos dicho Que Satanás Significaba acusador Si nosotros Estamos Constantemente Viendo A ver donde fallan Nuestros hermanos Estamos siendo Eso Y más Si lo Mostramos O lo publicamos El culpable Del mal Es el primero Es el primero Que lo sospecha Anda En el agua Nos recuerda Algo interesante Por lo tanto Ahora Cada vez que alguien Nos diga Eres un tal Piensa Míralo Parece ser Que el que lo es Los niños Se dicen El que lo dice Lo es Y bien tonto es No lo habéis visto Nunca Esa expresión Pues Viene un poco Por aquí O sea que Muchas veces Nosotros tenemos Una debilidad Y es la que detectamos Primero en los demás Por lo tanto Escuchémonos Y así Eso nos ayudará También a Discernir En qué podemos ayudar A nuestro hermano Porque si tenemos Un hermano O alguien Que está Acusándonos de algo O está Pues quizás Bueno Podemos escuchar Lo que nos dice Pero luego también Podemos hablar con él Porque quizás Por ahí le podemos ayudar A ver qué le pasa ¿No? Elena Guay También nos da Toda una serie De herramientas Que son impresionantes Trata de ocultar O disculpar El mal De su propio corazón Condenando a otro Fue por medio Del pecado Que los hombres Llegaron al conocimiento Del mal Apenas Andan y Iba Incurrieron en el pecado Empezaron a recriminarse Mutuamente ¿No? ¿Has sido tú o no? Esta será la actitud Inevitable De la naturaleza humana Siempre que no sea gobernada Por la gracia de Cristo O sea Cuando estamos separados De Cristo Tendemos a eso ¿Por qué? Porque Satanás Cuando estamos lejos de Cristo Estamos con Satanás Por lo tanto Satanás que es acusador Pues creo que es Son unas pautas Que para un análisis propio Y de lo que nos rodea Nos puede ayudar ¿Eh? Cuando nos veamos Que empezamos a ver Defectos en todos lados Ya que nos Todo el rato ahí Pues cuidado Pero vamos a ver Porque quizás no estamos El amor no está ejerciendo En nosotros ¿No? Evidentemente tú ves Una cosa que no funciona Y puedes hablar En privado con esta persona ¿No? Pero Que no tendamos a Pues eso Al A la no mansedumbre Digamos Por eso dice Mateo Lo que has leído antes Primero ve a tu hermano A solas Y para evitar también Que hacerlo público De buenas a primeras Y que otra gente Pueda Echarse encima Porque luego Sí que inevitablemente Hay acusaciones Y cosas así Por eso es importante Siempre todo en privado Luego con testimonios Y si al final es imposible Sí que darlo a conocer Para el bien de la congregación No para humillarle No, no, no Claro, claro Si persiste Persiste Y eso es Sí, sí, sí Esta lección de abofetadas Entre la regla Es impresionante No, no Es Bueno, ya te digo Para reflexionar Pues nada Que Dios bendiga